Me estabais preguntando que si estoy próximo a iniciar un nuevo curso de hipnosis introspectiva con nuestro método Aurelio Mejía y la respuesta es sí, seré en Lima, Perú dentro de pocos días. Me preguntasteis que si era necesario saber previamente hipnosis, no. En el curso te enseñaremos todo desde cero y te entregaremos material audiovisual muy completo con todo lo que necesitas. Me preguntaste con quién contactar y cuándo y cómo. Con Gloria Cosío, a la mayor brevedad para que no te quedes sin cupo. Los datos aparecen acá mismo en este vídeo. Inscríbete ahora mismo para que nos veamos dentro de pocos días. Es miércoles 14 de agosto del año 2024. ¿En qué ciudad vives? En la Ciudad de México. Bueno, soy contadora y me dedico a la contabilidad de la empresa. ¿Cómo llama tu papá? Rubén. ¿Está viva? No. ¿Tu mamá? Silvia. Silvia. Silvia, ¿está viva? No. No. ¿Dijiste Silvia? Silvia. Muy bien. Sí. ¿Con quién vives? Con mi mamá. Marido de mi hijo. Ah, ¿no es hijo de él? No. Bueno, nuestro hijo tiene razón. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a lograr? Pues, cambiar muchísimas cosas. En mí que a lo largo de mi vida me han causado muchos estragos, como la depresión. Sufro mucha depresión a partir de que mi hermana, la mayor, falleció. Hace 14 años, después mi papá y al último mi mamá. Y eso me ha venido. De depresión. Causando mucho. De depresión. ¿Murió mi hermana? ¿Cómo llama? Liliana. ¿Ilián? Liliana. Liliana. Así es. La mayor. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Quiero aliviar. Bueno. Quiero... Este... Que vayan las enfermedades. Me dicen... La mayoría de los doctores que he visitado me dicen que estoy enferma por las emociones que tengo. Soy diabético. Soy diabético. Tengo hígado graso. Este... De hecho traigo mil. Listo. Lea la lista. Hígado graso. Ovarios poliquísticos. Dolor en el útero. Pero un momentico. Lea despacio porque estoy escribiendo. Apenas voy en los varios. Ah, perfecto. Listo. ¿Qué más? Tengo dolor en el útero. Y obviamente... En los ovarios, ¿verdad? Eh... En las piernas. En las articulaciones. Sí. Tengo sinusitis. Estreñimiento. Listo. Olo irritado. Y perezoso. Listo. Sufro de resequedad en los ojos a partir de que tuve parálisis facial en ambos lados del rostro. Y pues sufro también de astrismatismo y miopía. Listo. Tengo machas en la piel. Y... Me da mucha comisión en el cuero cabelludo. Y se me abre la piel del cuero cabelludo. Se me ha ido adelgazando el cabello. Se me cae mucho. Eso es en cuanto a enfermedades. Y... Me decía... Este... Este... La... La última vez que fui a... A cumpuntura. Me decía la doctora que... Pues eso es debido a todas mis emociones y que... También tiene mucho que ver... Como mi mamá llevó... Este... Su embarazo. Como yo estaba... En qué posición estaba yo. Y bueno, me dio explicaciones. Y la verdad, pues sí... Este... Pues sí... Creo que... Este... Que tiene mucho que ver porque pues... Mi papá era alcohólico. Mi mamá... Yo creo... Sufrió parte de eso, ¿no? En cuanto... Lo académico... Me siento muy frustrada. Me siento muy ignorante. De hecho... Estoy tomando... Este... Un curso de francés y coreano. En francés ya llevo casi dos años. No me he podido expresar correctamente. Me falla mucho la memoria. Me cuesta mucho trabajo. Igual en coreano. Y... En inglés... Este... No, pero espera un momentico. Usted estudia... Está estudiando qué idioma? ¿Coreano? Coreano, francés. Coreano y francés. Y es que va a ir a trabajar a Corea y a París. ¿O cómo es la cosa? No. Realmente es un gusto que me estoy dando porque lo hice cuando era joven. Antes de ingresar a Ciudad Universitaria, estuve tomando cursos de idiomas. Lo hice con mucho gusto. Hoy ya lo vuelvo a retomar. Bueno, en su momento cuando estaba estudiando ya no pude proseguir porque obviamente ingresé a la universidad. No había mucha estabilidad económica y tuve que salir, salirme del select de donde estaba estudiando los idiomas. Y hoy en día pues tengo esa oportunidad, ¿no? Pero me ha costado mucho trabajo. Pero oportunidad para ponerle en práctica, ¿cuándo? Porque retengo. No, o sea, como le comento, es un gusto que me quiero, que me estoy dando. Y pues, no sé, algún día que llegue a viajar, ¿qué sé yo, no? No sé. Ah, bueno, pues es un gusto, no le afecta. Si lo aprende bien, si no lo aprenda tan bien porque igual no lo va a utilizar. Pero me siento frustrada. No me siento frustrada. Yo sí quiero aprenderlo bien como es. Vea, bien no lo hablan ni los mismos coreanos. Bien no lo hablan ni los mismos franceses. Español. Se supone que los mexicanos hablan español. Y se la pasan chingando. Se la pasan cogiendo cosas. Se la pasan distorsionando el idioma español. Y usted sabe que hay cosas que tienen los mexicanos que no entienden los españoles. Exactamente. Entonces, ni los mexicanos hablan bien español. Ni los mismos españoles. Empezando porque el idioma español no es un idioma. El idioma es castellano. Exactamente. Entonces, imagínese. Y usted quiere aprender coreano. ¿De qué región de Corea? Sur, obviamente. ¿Te imaginas que en el norte me voy a la guerra? El sur totalmente, ¿no? También hay que conocer un poco su cultura. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a cambiar? ¿Qué la está afectando a usted? Que me está afectando emocionalmente. Y eso lo tengo desde muy joven. Acabo de licenciatura en letras y literatura hispánica iberoamericana. Terminé servicio social y el idioma y todo. Sin embargo, hoy en día no me he podido titular. No sé por qué. Pero si usted ya tiene su empleo. Usted es la contadora de la empresa de la familia. Pero quiero cerrar círculos. Quiero cerrar círculos. Y eso me tiene como que también frustrada porque no he cerrado ese círculo. Quiero cerrar. Quiero cerrarlo. Quiero titularme. De hecho, hoy en día sigo estudiando. Sigo actualizándome. Y por terminar la licenciatura en Derecho que me hace mucha falta para lo que estoy realizando hoy en día. Por eso le digo que me siento muy ignorante. Oiga, dígame. ¿A usted por qué le sobra tanto tiempo? Porque yo pensaba que usted dedicaba cierto tiempo a su hijo. Cierto tiempo a Rodrigo. Pero veo que le está sobrando mucho tiempo para estudiar tanto, llevar una contabilidad, aprender Derecho, aprender idiomas. Bueno, le voy a comentar. Dejé mucho tiempo de estudiar. Le dediqué todo el tiempo y el amor a mi hijo. Y de hecho, cuando decidí volver a estudiar otra licenciatura, la hice cuando mi hijo también estaba estudiando licenciatura. No me sobra el tiempo, obviamente, pero me organizo. Y con mi esposa también le dedico tiempo, pero él ya no me lo dedica. El... He hecho un poco de los detalles que quiero cambiar porque he tenido muchos problemas con él. Él llega ya nada más a la casa porque yo trabajo en casa y él tiene el taller en otro lugar. Y ya no me estoy llevando bien con él. Nada más llega a la casa donde... Y ya la pasa en el celular y dice que yo le robé su sueño porque estoy estudiando Derecho. Y dice que ese era su sueño de Lugo. Yo no te robé nada. Esto es para mí, esto es para la empresa, esto es para lo que hemos luchado. Le digo y quiero seguir actualizándome. Me gusta aprender mucho. Como decía... Sor Juan Inés de la Cruz, yo no estudio para saber más, yo estudio para ignorar menos. Creo que hoy en día, pues me ha servido mucho porque he perdido muchos miedos que mi mamá nos inculcó. Miedos. Vamos a quitar esos miedos. Porque usted con su estudio le hace lo que quiera. Y con su plata, porque el estudio cuesta, eso no es gratis. Exacto. Bueno, yo ya en día pues mi hijo sé que me paga la licenciatura, ¿no? Porque me dice, yo veo que te gusta estudiar mucho, te ayudo. ¿Quieres que te la pague? Yo, bueno. Y yo me dejo y me dice, eres riñona, no sé qué. Pero pues, si te gusta, adelante. Y él es el que me la pague, de hecho. Bueno, y por lo menos te entretienes. Él me imparte los idiomas. Ajá. Y de hecho, yo tomo los idiomas con él. Este, porque él habla esos idiomas. Entonces, él da clases y yo, este, yo decidí canarlos con él. Bueno, esos idiomas. Pero pues, el inglés. Por una u otra cosa no lo acabo. Este, si, no hay grupo, no hay tiempo, no sé. Y eso también me tiene muy frustrada. Y con mi esposo le digo que, pues, no me esté llevando nada bien. Este, ni quiero cambiar eso. Yo pensé que, que iba a vivir una leona de miel eterna con él. Pero a partir de que se llevó una persona, este, esta señora. Estaba haciendo limpieza en mi casa. Empezamos a tener, este, diferencias de ideologías. Yo la apoyé mucho, le ayudé a, sin embargo, este, hubo cosas que ya no me gustaron de ella. Como de que, mira, licenciada, este, sí, se me maltrataron mis manos. Te digo antes. No, pero que no sé qué. Entonces, había pretextos y ya no quería hacer las cosas. Y, este, y un día me llegó a la casa y me dice, ¿sabe qué? Voy a estudiar. Y le digo, ¿y eso qué quieres estudiar? Yo te llevé para que hicieras tu examen. No lo pasaste, no te guste estudiar. ¿Qué quiero humillar a la gente? Así me dijo como tal. Y eso me pareció incorrecto. Y le digo a mi marido, ¿sabes qué? Pues yo ya no. Y él lo que hizo fue sacarla de allí. Dice, pues, la vamos a despedir. Y se la llevó al taller. Y a partir de ese momento empezamos a él, él y yo, a tener problemas. Ella es una mujer joven, tiene 28 años, tiene una hija. Y empezamos a tener muchos problemas. Ya no, ya no estamos como que conectados. Y él me decía, es que no pasa nada, lejos. Ya no vienes a comer, nada más vienes a cenar. Y, este, llegó el momento en que nos hicimos de palabra. Llegamos a, incluso, a los golpes. Entonces, yo quiero cambiar eso. Porque a mí, las palabras que esta señora me llegó a decir en su momento, él me las repite a mí. Que soy amarga. Y, de hecho, él me dice que yo lo avergüenzo. Que, este, que lo avergüenzo, que le robe su sueño. Este, que su familia nada más me acepta por él. Que no me quieren. Entonces, obviamente, eso yo lo quiero porque se ve desde un principio, ¿no? Yo le agrado mucho a su familia, pero él me lo dijo, ¿no? Y sentí, pero, me puse, llevo cuatro años llorando muchísimo. Hasta el grado que llegué a verla en la calle a esta señora. Hice una cosa que me ganó, este, los instintos bajos, no sé. Y, la vi y la golpeé. Así, de buenas, las primeras. Yo dije, ¿cómo, cómo pude ser posible? ¿Cómo pude haber hecho esto? O sea, no, hoy en día tampoco lo entiendo yo, ¿no? No, no le voy a mentir. No me arrepiento. Pero, sí, como que me queda eso en la cabeza, ¿no? De, ¿cómo pude llegar a hacer una cosa así? Que jamás me he atrevido a hacerlo, este, en un momento, ¿no? Pelearme por un hombre. Entonces, quiero que mi marido vuelva a hacer como antes, ¿no? Él dice que no me engañe. No, es muy difícil como antes. Cuando un cristal se raya, esa rayadura ya queda en el cristal. Para que él supuestamente fuera como antes, usted también tendría que ser como antes. Y usted no está dispuesta a ser como antes. No, ya cambiaron muchas cosas. Bueno, este, y de hecho, él no se lleva bien con mi hijo. También, la última vez que nos peleamos fue la semana pasada. Y mi hijo se le confrontó. Sentí horrible porque dije, es su papá. Pero me dice, es que te veo yo sufrir y no me gustó como usted trató. Y sí, lo siento. Entonces, dice, sí, no hay con él. Y no le habla desde hace más de medio año. Y esa vez fue peor porque se salió a defender. Sí, evidentemente, el tejido familiar está roto. Por esta señora. No sé en qué momento empezó a cambiar. Pero sí puedo decirle que cuando, este, ya hubo ciertos detalles cuando se llevó a esta señora al taller. Yo no sé qué idea le entiendo o, no sé, la verdad no quiero hablar de más. Bueno. La verdad yo sí me siento así. Sigamos. Y bueno, este, este, con mi mamá, nunca me llevé diez. Jamás, 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 jamás. Me trataba como si yo fuera una prostituta. Decía que mis maestros me, me, me daban, este, regalos. Porque qué les daba yo. Y, pues, la verdad, este, mis maestros me, me motivaban, me incentivaban cuando yo sacaba buenas calificaciones. Porque no era mal alumno. Entonces ellos, de alguna forma, me molaban y vamos. Entonces decimos esto, señora, no la deja ir a la discusión. Este, mamá, todo eso le parecía mal. Este, y de hecho, nace como unos catorce años, me maldijo. Me dijo que Dios me castigara con lo que yo más quería en la vida. Me dolió mucho, mucho. Y, este, dejé de venir a verla como unos dos meses. Y eso porque mi papá me habló y me dijo que no creyera en esas cosas. Que mi mamá, pues, estaba expresada. O sea, mi papá disculpándola, ¿no? Pero lo, sentí que me lo dijo de corazón. La verdad es que, yo le decía, es que papá nunca me he llevado bien con ella. Siempre me golpeaba y me golpeaba en el salón de clases con la manguera. Me insultaba. O sea, siempre fue una muy mala relación con ella. Y, de hecho, las únicas. Las veces que me sentí abrazada por ella, fue cuando, por fin, cuando me creyó. De chiquita yo era muy, este, muy miedosa y me aterraba. Había, había seres que veía, decía mi mamá. Yo nada más me acuerdo que los escuchaba. Me hablaban en otro idioma, en otra lengua, no sé. Y, este, y veía muertos. Entonces, este, cuando ella por fin me creyó, fue cuando dijo que un día me levanté y estaba yo golpeada. Y dije, ¿qué, cómo? Si yo no te golpeé. ¿Cómo que quién te golpeó, no? Entonces, este, empezó a creerme que veía gente que me hablaban otros, otros seres, no sé. Y viví mucho tiempo aterrada. Me hacía del baño, incluso parada. Este, me daba mucho miedo ir al baño o ir a la azotehuela. Por lo mismo que me hablaban, me sentía aterrón. Posteriormente, este, me, me llamó con unos hermanos espirituales y me cerraron el tercer ojo. Y solamente me hicieron así. Dicen, no los vas a volver a ver, aunque los vas a sentir. Y, de hecho, pues, sigo sintiéndolos. Y, a veces, siento mucho miedo. Este, siento que me hablan, no sé. Y, últimamente, me han estado prendiendo la televisión, la licuadora. La última vez que me prendieron la televisión, no sé, como un mes, y sentí muchísimo miedo. Me sentí aterrada. No, no sé qué es lo, no sé lo que está pasando, ¿no? Este, entre sueños, lo que sí me acuerdo, no sé si fue un sueño, fue verdad. Pero, sí, como bajaba una nave, un platillo volado, un ovni, en mi casa. Y, este, y bajaban unos seres y cerraba los ojos. Y lo que sí sentí, este, me causó también mucho terror, que me revisaron los ojos con una lámpara de mano. Me revisaron los ojos y, en eso, como sentí la luz y todo, le grité a mi papá y a mi mamá. Despertaron y, este, salí nada más. Me acuerdo, mi mamá dice que, les dije que había fuego alrededor de la cama. La verdad, yo no me acuerdo, pero sí, sí, me acuerdo bien de ese detalle de que me revisaron. Me sentí muy aterrada, mucho, mucho aterrada. También, este, tengo, este, recuerdos, que me dio loco, ¿no? Yo era una, pues, una niña como de cinco, cuatro años. Esos recuerdos me dio muy frecuente y me lo disparó cuando, ese recuerdo me lo disparó un, este, una sesión que, con el psiquiatra. Y, este, quiero, le he pedido a mi mamá a través de, de, prenderle una veladora, perdón, si la, si la hice sufrir. Este, este, y, porque ella, antes de fallecer, me estuvo pidiendo perdón por cómo me trató. Y yo le decía, no tengo nada que, perdón. Y lo hiciste, fue porque también a lo mejor te dejaron, no sé, que Dios te perdone, perdónate tú. Es lo que le decían, pero, muy en el fondo, siento que no, no logré perdonarla porque hay mucho rencor de que, cómo metió toda, toda su vida. Toda, toda su vida. He hecho, en esos recuerdos de que me trató muy mal, salí de aquí de, de su casa. Y, cuando me trató, iba, este, a la universidad a estudiar el idioma, no, quise hacer, que me voy con mi novio, voy a darme la vuelta. Y, en ese trance, para ir a verlo, bueno, me salí porque mi mamá me golpeó, me insultó, y me salí. Yo le pedí a Dios, quiero morirme, o sea, ve cómo me tratan, no sé, cuál es, cuál es el capricho de la vida, de que yo esté aquí, no sé. Me salí, y en el camino encontré a una persona, ahí en el metro, en el vagón. Me subí al vagón y estaba casi solo en el vagón. Y veo mucho, mucho, alto, extranjero, me acuerdo. Y, este, sentí así como que el choque de energía. Y, me volví a ver y, me quedé así, bueno, seguí. Pero, cuando yo bajo en una estación para hacer un transborder, me alcanzó. Me dio tanto miedo que le digo, no, no, por favor, no me robe. O sea, el miedo así extremo, y me dice, no, cálmate, este, quiero hablar contigo. Entonces, yo me quedé así como que, pues, muy, muy sacada de onda. Y ya, este, me dijo que yo tenía muchísima luz y que él estaba buscando, que yo era su alma gemela. O sea, una cosa así, no me acuerdo bien, pero me dio mucha paz, mucha, mucha paz. O sea, sentí como que era un anjo que me tranquilizó en esos momentos tan, tan depresivos, tan tristes, en los cuales yo estaba pasando. Me acompañó donde yo iba, me regresó y me dijo, en un momento de tu vida, este, nos vamos a volver a ver. Pero te doy mi número telefónico, mira. No, dije, y me quedé con esa idea. Y ahora que estoy volviendo a pasar una cosa así con mi marido, le he pedido a tanto de volverlo a ver para que me tranquilice, me relaje. Porque, pues, sí, la he pasado muy mal, muy, muy mal. Este, quiero cambiar todo eso. O sea, todo lo malo que he hecho o que estoy haciendo. Quiero ser una persona triste porque me la he pasado triste y llorando. Quiero ser alegre, entusiasta, este, chistosa, porque, bueno, además de todas las cosas que están, tenemos una economía pésima, pésima. De hecho, este, le agradezco a mi hermana, este, porque ella fue la que me ayudó para estar aquí con usted. Me dice, no te preocupes, yo te ayudo, te, para que estés bien. Y aquí, por ella también, porque ella me ha apoyado muchísimo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Y con él. Mi papá. ¿Quién más? ¿Una abuela, un abuelo? Híjole. Híjole, también se murió. Yo creo que mi abuelita María, mamá de mi papá. Mi abuelita María. Listo, entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración, psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Tres, si eras niña o grande, triste o miedo, tu papá o la abuelita María. Uno. Dos. Si eras de día o eras de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. Tu papá. O la abuela. Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si eras de día o de noche. Si estabas sola o con alguien. Tres. Niña o grande. Niña o grande. Si estabas sola o con alguien. Mientras piensas en algo, voy a hablar con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Rubén, estoy aquí con tu hija y te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Ahora, Lirio, voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando o sintiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veo nada. No siento nada. Qué bueno. ¿Cuántas personas con tristeza y usted no siente nada? ¿Cuántas personas con una niñez dura, difícil y usted no recuerda eso? ¿Cuántas personas con problemas con su mamá y usted parece que no tuvo? Qué bueno. ¿Qué vives en ese paraíso? No. Es que no siento, no veo nada, no. Es que bueno. Ojalá todas las personas pudieran decir que no sienten nada. Qué bueno que usted puede decir eso. Qué bueno que no recuerdas tu niñez. Qué bueno que no recuerdas momentos tristes. Eso es una maravilla. Pero si recuerdas algo, me lo dices. Todos hemos tenido momentos tristes o usted no ha tenido. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de un momento triste. Cuando mi mamá me pegó. Llego adelante. Acerca más el micrófono a tu boca porque parece que está muy lejos. ¿Tienes los audífonos puestos o no? Sí. ¿Y el micrófono de los audífonos está dónde? ¿Está colgando en tu pecho? No, aquí no están integrados. Ah, entonces, como están integrados. Si están en las orejas atrás de la boca, tienen que hablar un poquito más fuerte. Porque como están por allá atrás, en los oídos, que son para escuchar y no para hablar. Entonces, dime eso que estás recordando cuando tu mamá le está pegando a la niña. Observa con qué le está pegando. Con la manguera. ¿Y la manguera está con agua o vacía? Vacía. La traía en una bolsa. En una bolsa de mandado. Observa por qué le está pegando a la niña. ¿Qué hizo la niña que a ella no le gustó? No me contento. Entonces, no le explica a la niña por qué le está pegando. Entonces, la mamá de la niña no está bien de la cabeza. Uh, ella tiene un poquito de locura. ¿Cómo es que le está pegando a la niña con la manguera y no le dice por qué le está pegando? ¿Será que pensó que la niña tenía agua? ¿Por qué pegándole con una manguera para que salga agua? Y la niña se aguanta o la niña corre. ¿Por qué? La niña se aguanta. Y ya está. ¿Puedo saber lo que estás pensando? ¿O es personal? Y recuerda hablar fuerte porque su audífono no es tan bien. No estoy pensando en nada. No está oscuro. No está oscuro porque tiene los ojos cerrados y se ve oscuro. Pero mientras tiene los ojos cerrados tú puedes pensar en algo de tus recuerdos. ¿Algún momento en el que te sentiste mal, triste, enojada o con miedo y me lo dices? ¿Algún momento en el que te sentiste mal, triste, enojada o con miedo y me lo dices? Tú conoces a Lirio América desde niña. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Lirio América es feliz? Vamos a cambiar esos audífonos por otros que tengan micrófono porque es que no se oye cuando tú hablas. Tú hablas mucho pero no se escucha nada. Entonces suspendo para que busques otros audífonos. Y leíste la información que yo te mandé ayer. La miraste. Bueno. Entonces cambia los micrófonos, cambia los audífonos porque por eso no te escucho bien. Entonces cambia los audífonos, cambia los audífonos, cambia los audífonos, cambia los audífonos. Tu imagen se quedó congelada. Hazle clic en el botoncito azul de la cámara. Ahora sí ya. Ya. Ya, sí. Entonces vamos a ensayar esos audífonos a ver si están mejor. No. Entonces sin los audífonos. Ajá. ¿Si me escuchas? Sí, por lo menos te escucho mejor. Ah, ok. Entonces cierra los ojos. Si leíste la información que te envié, sabes que debes hablar y decir todo lo que estés pensando o sintiendo. Y sabes que en ningún momento te vas a dormir. Sí. Entonces cierra los ojos y vas a respirar lento y profundo varias veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en el oxígeno y circule de ese modo por todas las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados. Revivir emociones, sentimientos. A medida que respiras lento y profunda, vas conectando con los niveles profundos de tu ser, allí donde están los recuerdos, los sentimientos, las tristezas. Encuentra allí en lo profundo de tus recuerdos, alguna tristeza que te hizo sentir mal. Un momento triste, o tu papá, o la abuela María, recuérdalo y me dices lo que estás recordando. Recuerda ese momento triste, ese momento en el que te sentiste mal. O recuerda por qué la mamá le está pegando a la niña. Y observa si le pega en las piernas o en el cuerpo. Y observa si la niña le puede quitar la manguera. La niña es muy ágil. La niña se mueve como una garcela. La niña tiene más agilidad que la mamá y le puede tratar de quitar la manguera. La niña tiene más agilidad que la mamá y le puede tratar de quitar la manguera. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? Tengo una mente en blanco, no logro concentrarme. No, es que no te concentres. En ningún momento te he dicho que te concentres. No te concentres. Aprovechando que tienes la mente en blanco, como si fuera una pantalla de cine cuando va a empezar la película. En esa mente en blanco proyecta algún momento de los recuerdos en el que te sentiste mal. Porque usted tiene varios, usted sabe que es cierto. Y yo también. Entonces en esa mente en blanco proyecta ese recuerdo. Escoge uno en el que te sentiste mal. Pero no te concentres. Gracias. 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 Cuéntame la vida de Lirio América. Háblame de ella. Siempre fui una niña muy triste. ¿Siempre fue una niña muy triste? Con mucho miedo. ¿Con mucho miedo? Un poquito inmune. Muy aprehensiva. Muy aprehensiva. Siente que mi mamá no me quiere. Y el único que me protegía era mi papá. Mi papá y yo. Fue muy mal que el otro. Lo único que me protegía y me quería era mi mamá. Mi hermana. Mi hermana siempre me defendía. Tu hermana no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo de tu hermana. Pero ella no. Vamos a hablar con Liliana a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas. Pero no me contestes. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Algún día fuiste al parque Chapultepec? ¿Conociste el palacio de Carlota y Maximiliano? ¿Viste el chapulín grande que tienen ahí arriba en Chapultepec? Ahora si te pregunto y me respondes vocalmente, ¿a tu mente iban llegando respuestas? Sí. Así es como tu hermana te va a responder. A tu mente, no a tus oídos. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que Liliana dice para que quede grabado. No me contestes. En tu mente, recuerda que no es en tus oídos. Yo le voy a hacer una pregunta a Liliana y lo que ella responde en tu mente, tú lo repites. Liliana, te saludo. Y te hago una pregunta. ¿Tu hermanita Lirio es fea o es linda? Bonita. Dígaselo. Dígaselo. A su hermanita le va a gustar escuchar eso. ¿Y es una bonita, inteligente o tonta? Entonces dígaselo también. Además de bonita, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hermanita? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Entonces dígaselo. ¿Te sientes orgullosa de tu hermanita? Sí. Dígaselo también. ¿Qué más le quiere decirle a tu hermanita? Que no. Pues dígaselo con un abrazo. Mándele un abrazo desde la luz. Pero un abracito, abracito le doy yo. Mándele usted un abrazote, cariñote. A papache esa hermanita linda que usted tiene. Liliana, ya tú pasaste por aquí. Ya estás en la luz. Tuviste la misma mamá de tu hermanita. ¿Qué consejo le das hoy a tu hermanita? Que sea feliz. Que sea feliz. Pues grábele eso en su corazón y en su mente a su hermanita. Quiero que seas feliz. Grábase lo bien bonito ahí en el corazón. Quiero que seas la Lirioamérica más feliz de todas. Con respecto a su esposo Rodrigo, ¿qué le quiere decirle a tu hermanita? Y con respecto a tu mamá, ¿le dices a tu hermanita? ¿Su hermanita que perdone? Entonces dígaselo. Su hermanita le hace caso a usted. Y otra cosa, Liliana, ¿tu papá está por ahí también contigo en la luz? Búscalo para que salude a tu hermanita. Búscalo. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? ¿La luz de tu papá? ¿No está? Entonces observa quién más está por ahí. Liliana, ¿quién más está? ¿Está la abuela? ¿Está la abuela? Ahora, Lirio, vamos a ese momento en el que estás en competencia con una joven de 24 años. Y yo pregunto, ¿qué tiene esa joven que no tenga Lirio? ¿Qué tiene esa joven que Lirio se está dejando de ganar la competencia? ¿El más bonito? ¿El más inteligente? ¿Entonces por qué le está ganando a Lirio? ¿O por qué Lirio se está echando a perder? Lirio tiene más experiencia. Esa joven apenas tiene 24 años. Lirio tiene 51. Esa joven es bonita. Lirio también. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que Lirio en esa competencia sienta que está perdiendo? Si Lirio tiene todo lo mismo que ya tiene. Esa joven es bonita. hagamos de cuenta que tú conoces a Lirion la conoces, vamos a hacer de cuenta tú que conoces a Lirio ¿qué crees tú que Lirio podría cambiar hoy para mejorar? el carácter el carácter ¿y tú crees que ella lo pueda cambiar? si se lo propone yo también pienso que sí que si ella se lo propone pudiera cambiar ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa crees tú que ella puede cambiar? nada, es muy bueno es muy gentil habla fuerte para que ella y yo escuchemos solamente su carácter ella es buena, es muy gentil, muy noble pero la han hecho y con respecto a esa competencia con esta joven de 24 años ¿qué crees tú que Lirio pueda mejorar para ganar esa competencia? solamente el carácter con que cambie el carácter ya ganó todo y para cambiar el carácter ¿qué crees tú que debe hacer Lirio? ser alegre alegre perfecto entonces grábales en el corazón sea alegre ¿qué otra cosa puede hacer para cambiar el carácter? que no seas tan perfeccionista no seas tan perfeccionista grábales también en el corazón van dos cosas y están fáciles ¿qué otra cosa le aconsejas para cambiar el carácter? aceptar a los demás como son acepta a los demás como son también está fácil grabarles eso también en el corazón van tres cosas fáciles ¿qué otra cosa puede hacer ella para cambiar el carácter? ¿crees que ella puede ser más sexy más sensual, más romántica? es que ella lo es ella lo es entonces ponla más más sexy, más sensual que ella disfrute ese cuerpo que tiene porque con ese cuerpo hay dos opciones una que lo disfruten primero los gusanos y ya lo que quede que lo disfrute el lirio o la opción dos que primero lo disfrute el lirio esos 39 años que faltan y ya lo que quede se lo aman los gusanos solo hay esas dos opciones ¿tú cuál le aconsejas? que lo use que lo use ella es que es lo lógico y dentro de 39 años le damos a los gusanos ya lo que sobró pero por ahora que lo use ella que lo disfrute ella sexy, sensual, romántica ya lo es pero le gana mucho la tristeza entonces retiraselas sí, pero esas tristezas todas son viejas si yo hubiera encontrado una tristeza nueva soy el primero que le digo ve a lirio esa tristeza está nueva guárdela que a lo mejor mañana tiene una calamidad bien grande y la estrenamos pero que vamos a estrenar tristezas viejas muchas son del ayer y otras son del antier viejas todas ahí no hay ninguna tristeza nueva para estrenar ¿para qué se pone a guardar tristezas viejas que no sirven para nada? porque si sirvieran yo soy el primero que le digo ve a lirio y a guardar las tristezas que están nuevas y a lo mejor se las vendemos a una persona que esté pasando dificultades pero que vamos a vender eso ¿quién lo va a comprar? tristezas viejas entonces barres todo eso me duele mucho lo que está pasando con su marido ¿con quién? con su marido ay pero es porque está en una competencia con una joven de 24 años porque ella se está dejando ganar la competencia esa joven tiene cuerpo sexy lirio también lo tiene esa joven es sensual lirio también es sensual ¿en qué sentido le está ganando esa joven? en ninguno esa joven apenas tiene 24 años de sexo sensualidad romanticismo lirio tiene 51 o sea que en experiencia lirio le gana lirio domina mucho mejor ese cuerpo los placeres de ese cuerpo que lleva 51 años entrenando se va a dejar ganar de una jovencita 24 años que apenas está empezando la vida lirio le puede dar clases no, no que no se dé ganar ella es una campeona que le demuestre a Rodrigo quien lo hace mejor y que Rodrigo escoja siente que ya no le da ya no le da tiempo con la paz a mi mujer no sabe dónde anda qué anda y eso antes no hubo un asno por eso hay que ver qué sucedió antes cuando lirio era sexy romántica sensual tenía sus momentos íntimos placenteros con Rodrigo espectaculares hay que ver qué fue lo que sucedió quién entró por ahí a competir y lirio no se dio cuenta para también mostrar todas sus cualidades algo pasó como es que lirio se va a dejar ganar de un celular tiene más curvas lirio que ese celular es más sexy lirio que ese celular o no como no va a ser mejor ver a lirio en persona en vivo en directo sexy romántica que ver unas imágenes ahí un whatsapp de un celular cómo se va a comparar eso coloca bien alegre que por ahí es que va la cosa el carácter ponle un carácter bien alegre al lirio lo más alegre que encuentres y ponle un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía muy buen genio excelente pero lo guardaba en la lámpara la lámpara aladino no a lirio américa le pones un genio mejor que el de aladino pero para no ir a buscar ahora lámparas se lo pone el corazón alegre sonriente feliz positiva sexy sensual erótica romántica y mejor dicho queda espectacular queda mejor que el genio de la lámpara de aladino y usted sabe que es cierto cómo se va a comparar un buen genio metido en la lámpara a un buen genio metido en un cuerpo bonito inteligente sexy romántico sensual erótico cómo se va a comparar me viene a la mente que estoy escribiendo todo en mi corazón todo como si lo estuviera tatuando perfecto tatúa todo eso en tu corazón que quede un tatuaje bien bonito a partir de hoy voy a ser sexy alegre sensual erótica romántica feliz y voy a demostrar que yo tengo más experiencia que yo le gano a las jovencitas de 24 años que yo sé más de eso y usted sabe que es cierto entonces graba todo eso ahí en el corazón ponle el mejor genio que encuentres nombra la misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia cómo está quedando imagínala en un espejo y observa cómo está quedando con la cámpa en un espejo en un espejo yений индirio y bien y todo eso y por receive ¿Cómo va? Bien, súper bien. Ahora vamos a hacer una competencia en pechos con esa jovencita. ¿Cuál de las dos gana? Ella siempre ha sabido... ¿Ella siempre qué? Siempre ha sabido que no hay competencia... Ah, sí, pero usted qué va a saber si son de silicona. Usted sabe que los chinos ya hacen pechos de silicona. Y muchas jóvenes se ponen de silicona. En cambio, los delirios, usted sabe que son originales, naturales. Entonces, sí, claro está que compitiendo unos pechos de silicona con unos pechos originales naturales. ¿Ganan los originales? ¿O los delirios también son de silicona? No. ¿Originales? Entonces, ¿por ese lado va ganando? Ella ha tenido mucha confianza en sí. Solamente que la ha perdido. Porque se la llevó su marido al taller. No, no. Vuelvala a recuperar. Vuelvala a recuperar. El marido no tiene por qué llevarse la confianza delirio. Eso le pertenece alirio. Ni tiene por qué llevarse la alegría delirio. Eso le pertenece alirio. No vuelvala a traer. Y vuelvele a colocar eso en el corazón delirio. Eso no lo puede llevar nadie. Eso es intransferible. Eso es privado, personal. Todo ese cuerpo delirio es original o tiene partes de plástico. Todo original. No, no. Vuelvala a autoestima bien alto. Lo más alto que pueda. Pero bien alto. Imagínate. A estas alturas conseguir un cuerpo original 100%. Cuando ya hay tanta competencia de los chinos. ¿Qué más crees que tiene mejor lirio? Es muy inteligente. Es muy inteligente. Entonces. Mucho. No lo sabe. No, ya sí lo sabe porque usted lo está diciendo. Ya sí lo sabe. Duda mucho. No, pues dudas todos. El filósofo dudaba. Dios dudó cuando fue a hacer la primera creación. Y tuvo que hacer una segunda. Y destruir la primera con el diluvio. No es que la certeza no la tiene nadie, ni Dios. Tanto que el filósofo dijo. Dudo, luego existo. No, eso está bien que dude. Descartes. René Descartes escribió un libro que llama La duda metódica. Hasta ahí dudaba. ¿Qué más tiene mejor lirio? ¿Tu personalidad? Eso. Entonces súbale más la autoestima. Más. Bien arriba. ¿El hijo le quedó bien hecho? Sí. Sí. Ah, no, entonces súbale más la autoestima. Más todavía. Más arriba. Él se siente muy orgulloso. Imagínese. Profesional. Bonita. Inteligente. El hijo le quedó súper bien hecho. No. Póngales autoestima bien alta. Y eso sí le pone un genio bien bueno. Un buen carácter. Ya sabe, le pone un carácter sexy. Romántica. Erótica. Sensual. Coqueta. Contenta. Contenta. Porque vamos a competir y a ganar a todas esas jovencitas de 24 años. Imagínese. Bonita. Profesional. Inteligente. Buena mamá. Y con experiencia 51 años. ¿A dónde se consigue eso hoy en día? Bien alta la autoestima. Veo colores amarillos. Qué bueno que ya empiezas a ver la vida de colores. Mira qué diferencia con lo que veías antes. Negro. Y ya lo empiezas a ver de colores. De colores se visten los campos en la primavera. Liliana. ¿Cómo ves en este momento a tu hermanita? Muy bonita. Muy bonita. Dígaselo. Y su alemás la autoestima. Liliana. ¿Cuántos abrazos le quieres enviar desde la luz? Muchísimos. No, no, envíeles cinco, pero grandes, fuertes, cinco, porque muchísimo no nos acaba la tarde. No, no, envíeles cinco. Pero que sean abrazotes, cariñotes. Me quiero mucho. Eso sí es bonito. Abrásela y dígaselo. ¿Cómo ves en este momento a mi amor? Hermana. Yo makeuparé déj государiro. ¡Suscríbete! Muy bien. Bien sexy. Bien contenta. El mejor carácter que encuentres. Mejor que el de Aladino. Liliana, ¿quién más está por ahí en la luz de la familia para que se alude a Lidio? No hay nadie más. No, entonces, que esos abrazos suyos valgan por todos. Y ya dentro de 39 años te encuentras con tu hermanita. ¿Usted la va a estar esperando? Entonces dígase lo que usted la va a estar esperando. Yo tomo café mientras usted se lo dice. Y otra cosa, Liliana. Que tu hermanita perdone a tu mamá. Que la perdone de corazón, que la perdone de riñones, que la perdone de pulmones. Hemos dicho que la perdone de todo ese cuerpo. Porque es que sí, mucha gente perdona de corazón, pero no perdona de riñón. No, no, tu hermanita que perdone de hígado, de riñón, de corazón. Y ahora sí, vamos con la salud de tu hermanita. Del cuerpo, del esqueleto de tu hermanita. Necesitamos que ese esqueleto de tu hermanita quede mejor que el esqueleto de la Catrina. Y que ese cuerpo quede mejor que el de Frida Kahlo cuando estaba con Diego Rivera. ¿Qué le puedes ayudar a sanar hoy a tu hermanita? Al cuerpo de tu hermanita, porque tu hermanita es espíritu. Armonízale las energías. Armonízale los siete chakras. El plexo solar. El chakra del corazón. Armonízale los ovarios de una vez. Y armonízale esas energías del útero. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armonízale todo lo que puedas. Retira los dolores. Acuerde que su hermanita empieza vida nueva hoy, sexy, romántica, sensual. Y ella necesita disfrutar esos 39 años con ese cuerpo. Entonces necesitamos que usted se lo deje como nuevo. Aplíquele bastante bálsamo. Embálsame ese cuerpo de su hermanita que quede más embalsamada que faraón egipcio. Y aquí está su hermanita. Y aquí está su hermanita que esté consciente. Aplíquele bastante bálsamo aqui,904. Y aquí está su hermanita que llegue lo queiene K digo Ángel. Y aquí está su hermanita. Aplíquele bastante claro. mágico sanador por todas partes, por todo ese cuerpo, que ese esqueleto, esos huesos queden como nuevos. Y con respecto a tu cuñado, Rodrigo, ¿qué le aconsejas a tu hermanita? Tolerancia. Tenle tolerancia. Paciencia. Recuerda que tú eres apóstol de la ciencia de la paz, de la paz-ciencia. No, no, no. Con respecto a los miedos que tenía tu hermanita, ¿ya los retiraste todos? Muy bien. Aquellos seres que saludaban a tu hermanita cuando estaba pequeña, ¿sabes de qué planeta venían? No. Sería posible que contactes esos seres para que ellos saluden a tu hermanita. Lirio, saluda a tus amigos de la niñez. Habla fuerte para escuchar mejor, porque estás muy lejos. Solamente me viene una palabra pléyadeana. ¿Qué palabra? Pleyadeana. Listo, vienen de las pléyades. ¿Tú quieres que ellos te vuelvan a abrir el tercer ojo o que te lo dejen así? Sí, quiero verlos. ¿Ah? Sí. Ah, entonces dígales. Si usted les dice, ellos vuelven y se lo abren otra vez. Quiero verlos. No nos vean. No nos vean. Vuelve a ese momento en el que eres niña, a ver si ya está abierto el tercer ojo. A ver si ya los ves. No. Realmente veo color verde. ¿Un color qué? Verde. Ah, el color verde es sanación. La naturaleza cuando está en su mejor momento, todos los árboles, los pastos, las plantas están verdes. O sea que ya estás en un proceso de sanación, luz verde. No nos vean. ¿Qué más le quiere decir a tus amigos de las pléyades? Que me perdonen. Pero que te van a perdonar si son seres de luz. Porque les tenía mucho miedo. Ah, eso sí. Pero ahí no hay que perdonar, sino simplemente quita el miedo. Pero que te van a perdonar si son seres buenos. No sé si son ellos los que vienen a visitarme y hablarme en otra. Pregúntales. Pregúntales. Pregúntales con la mente, porque ellos se comunican con la mente. Sí. Listo, ya. Pregúntales que si ya te abrieron el tercer ojo. Pregúntales si debes esperar. Todavía no estoy preparada. Todavía no estás preparada. Bueno, ya te vas a preparar porque hoy empiezas a estrenar Buen Genio. Porque te lo habían cerrado también, porque como tenían mal carácter, tenías. Bueno, ya no necesitas las tristezas, ni el llorar. ¿Para qué aguardar eso tan viejo? ¿Tristezas viejas? ¿Tiras eso a la basura de una vez? Todas, todas. No guarde ninguna. Porque ese espacio lo necesitamos para poner alegrías nuevas. Sexy, romántica, sensual, erótica, coqueta, feliz. Bueno, Liliana, parece que ya tu hermanita ha hecho todos los cambios. Hale una revisión por si falta algo. Su hígado. ¿Qué dijiste? Su hígado. Ah, listo. Lidio, a tus amigos de las Pleiades, diles que tú quieres también mejorar el hígado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué te dijeron tus amigos? ¿Listo? Listo. Ahora vamos a probar si los dolores ya fueron retirados todos. Mueve por completo ese esqueleto. Mueve los brazos, mueve las piernas, los dedos, los codos, la cabeza. Necesitamos ver si ese esqueleto quedó mejor que el de la Catrina. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿A la mente páncreas? Listo, eso no lo habías puesto en la lista, pero díselo a tus amigos de las pléyades. ¿Qué es el cuerpo que de hoy como nuevo? Porque vas a disfrutar los últimos 39 años ese cuerpo, primero que los gusanos. ¿Qué es eso? Le vas a demostrar a las jovencitas de 24 años quién sabe más. Y todo original, cero silicona. Que no quede ningún dolor. Repasa todo ese cuerpo. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Desinflama todo lo que haya que desinflamar. Armoniza todo lo que haya que armonizar. Potencia lo que haya que potenciar. Activa todo tu potencial sexy romántico. ¿Cómo quedó? Y le dolió para respirar y le dolió. Listo. Sigue le aplicando bálsamo y retira todos los dolores. Que no quede nada. Arregla todo lo que haya que arreglar. Une lo que haya que unir. Cambia lo que haya que cambiar. Necesitamos que ese esqueleto, ese cuerpo quede como nuevo. Gracias. 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 Muy bien. Relaja todos los músculos. Suéltalos. Aflójalos. Gracias. 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 ¿Cómo está quedando? Maravilloso. Liliana, ¿cómo ves ya a tu hermanita? Gracias. 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 Hola, Liliana. Hola, Liliana, para escucharte mejor. Hola, Liliana. No, le falto. No, lo que falte. Maz caso a la obra. Ayude usted también. Gracias. Necesitamos que tu hermanita salga hoy nueva. ¿con cuántos abrazos le colocas lo que falta? Mucho. Bueno, dele pues muchos. Mientras usted lea a muchos, yo tomo café. Dele muchos, muchos abrazos sanadores. Oye, Liliana, ¿ustedes dos por qué se querían tanto? ¿Por qué? Porque ella sufrió mucho de mí y no le creía a mi mamá. ¿Y ustedes apenas eran dos hermanas? No, somos mal. ¿Entonces ella por qué hizo tanta empatía contigo? ¿Por qué? Porque queríamos ser líderes las dos. Queríamos mandar y ella decía, antes de ordenarme, dime la palabra mágica. ¿Entonces tú fuiste la cuate de Lirio? También se llevaba muy bien. Se lleva muy bien con mi hermana Sandra. Muy bien. Son más afines ellas. Muy bien. Pero ella y yo nos peleábamos porque queríamos... Ser líderes. Manda, ajá. Pero a ella no le gustaba que la ordenara sin antes decirle... Bueno, ella me decía, las cosas, por favor, las voy a hacer. Y a mí no me gustaba. Estaba ordenando. Entonces recupéralo otra vez ese líder, algo a tu hermanita. Ponle personalidad de líder. Así es. Pone una personalidad como la que tenía Frida Kahlo. Que era líder. Te las llevas. ¡Fuera! 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 sí hablen fuerte ustedes dos para que escuchar quien está hablando liliana y que la voy a esperar porque usted dijo que le iba a esperar que le iba a recibir cuando ya se fuera sí que no esté triste entonces retire de toda la tristeza que no le quede nada ni una gota y llénala de alegría por todos esos rincones del corazón que sea la más alegre de todas las festivas positivas optimistas bueno ya le armonizaste todo ese cuerpo a tu hermanita todo bien armonícela bien recuerde que ella va a venir otra vez a competir con jóvenes de 24 entonces empoderé la bastante bueno ya no 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 Gracias. Gracias. ¿Puedo despertarla bien feliz, bien sexy, bien coqueta, bien romántica? Sí o yes. Listo, entonces procede a despertar a tu hermanita bien feliz, bien sexy, bien romántica. ¿Hola? ¿Qué han o suspiros? Perdón. Es de emoción. ¿Cómo? ¿Emoción? Son de emoción. ¿De ver? Extraño mucho a mi hermana. Y saber que ella está con nosotros. Me siento más liberada. Entonces te hago una pregunta. ¿Permites compartir la experiencia con otras jóvenes como tú? ¿Tan joven? Ahora le pone cuadritos. Entonces le ponemos cuadritos. Listo. La película te quedó en el chat de Sky. Pero sin embargo yo también te la mando al WhatsApp dentro de un rato. Ok. Perfecto. Entonces, joven, me despido. Muchísimas gracias. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!